¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas? Espero que estés bastante viendo y bienvenido, bienvenido a una pequeña partida, a unas pequeñas partidas de Skyward, chicos. Y realmente no sé por qué no me he quitado esta mendiga cabeza de pato, de paya, que realmente... Ah, bueno chicos, espero que les guste y pues bueno, vamos a ellas, pequeñas partidas. Vamos a ver si ahora superamos la maldición de Cubecraft, a ver si podemos ganar al menos una maldita partida. ¿Qué es? Y bueno chicos, vamos a ver qué tan pros somos y pues bueno, espero que dejes tu like, compartes. Y más que nada, te invito a que te pases también a mis redes sociales que en la parte de la descripción vas a poder encontrar, ¿sale? Ahorita regresamos. Y bueno chicos, estamos dentro de una pequeña partida y pues bueno, estamos en el mapa de Snow de aquí en Cubecraft y pues bueno, vamos a ver cómo nos va. Esperemos que, como lo dije en el principio, espero que la maldición de Cubecraft ya se rompa. Esperemos, esperemos que ya esté, ya, ya, Cubecraft gane al menos, al menos, al menos una partida de Skyward. Y sinceramente he ganado partidas pero no las he grabado, ese es el grandísimo problema. Que cuando estoy, cuando, cuando estoy, cuando estoy jugando, sinceramente no estoy, no estoy grabando. Y cuando, y cuando, y cuando gano partidas, pues bueno, este, no, creo que lo digo mal, ¿verdad? Sí, 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 este es mal, está bien eso. Eh, cuando, 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 cuando estoy, eh, eh, cuando no estoy grabando gano partidas y cuando estoy grabando, pues bueno, siempre las pierdo. Sinceramente es algo que no me comprendo. Es como, es como si estuviera jugando Call of Duty a Gun Warfare, cuando, cuando estoy grabando, este, no gano nada. Y pues bueno, no, no, no pasa nada, no pasa nada. Y. Ok, perfecto. La, la tumbamos, eso es bueno. Ok, perfecto. Ok, vale, vale. Pasamos por acá, pasamos por acá. Ok, nos falta un cuadrito. Nos aseguramos, pasar, pasamos. Así es. Aquí brincamos, ok. Y más que nada, creo que, sí, sí, tengo el botón. Ok, perfecto. Bye, amigo, muchas gracias, siga participando. Bueno, nos está yendo bastante bien, sinceramente, nos está yendo bastante bien en el día de hoy. Ah, no te queme subir. Ok, nos está yendo bastante bien. Pero, esperamos que no venga gente. Hola, amigo, ¿cómo estás? Bastante bien, muchas gracias. Yo no voy, yo no voy por aquel lado, yo no voy por este lado. Yo, en fin, flaco, Tim. No. En tus sueños, en tus sueños, yo no hago Tim. Bueno, sí suelo hacer Tim, pero suelo traicionar. Entonces, creo que no te conviene que te traicione. Ok, creo que por aquí. Ok, perfecto. Aquel individuo, bueno, acá el compañerito que está a un lado, sinceramente, pues está haciendo puente. Esperemos, esperemos que no nos cache. No, 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 pues ya no. Ay, Dios mío. Pues bueno, seguimos, estamos en el mapa de Pokémon y pues bueno, vamos a ver si podemos ganar esta vez. Porque la vez pasada, bueno, es como pudieron observar. Me llegaron por la parte de atrás y por no ser el Tim, me llegaron por atrás y me dieron por mis nolguitos. Y pues bueno, vamos, ya no vamos a cometer este pequeño error, vamos a ir por ellos. Y del otro lado, sinceramente, creo que no hay, no hay, no hay gente. Eso es una gran ventaja. Más que nada, pues hay que, hay que agarrar todo esto lo más rápido posible. Más que nada, equipate esto. Es de diamante, botitas de diamante, perfecto. Colócate esto de acá y colócate los huevillos de este lado. Lo que lo que te da este lado. Más que nada es porque de este lado, sinceramente, no hay nadie. No más huevos yo, carnal. Entonces, goodbye, amigo. Gracias, siga participando. Siga participando, pensaba que ese bato no tenía huevos. Sí, sí tengo muchos huevos. No son los de huevos. O sea, huevos, huevos. Eso es un huevo cartoon, no. De huevos normales. Ok. Y de este lado, de hecho, no hay, no había nadie. Efectivamente, vamos a agarrar esta espada, estas manzanas. Esta espada la colocamos de este lado. Y sinceramente, ¿qué hay de este lado? Un petito, más de estas, dos más manzanitas. Es un bueno, un peto encantado. Eh, botas de oro no me sirven. Ok, perfecto. Al menos tengo, mmm, eso. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, este individuo va a venir de este lado. Pero bueno, no se lo vamos a permitir. No se lo vamos a permitir, no se lo vamos a permitir. A ver, ¿quién viene de este lado? ¿Quién viene de este lado? Ok, ¿aquel individuo viene de este lado? Team, 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 team. Bueno, de hecho, este individuo viene de este lado. Entonces. Gracias, amigos. Sigo participando. Yo no suelo hacer team con nadie. Bye. Ok, perfecto. Ok, viene muy encantado. Viene, 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 bien encantado. A ver, ¿qué pasa si me vengo de este lado? Ok. A ver, a ver, a ver, un minuto. Que tengo miedo a que me tumbe. Tengo miedo a que me tumbe. Ok. O nos vamos por acá. Ok, pensaba que... Ay, vaya, amigo. Muchas gracias. Siga participando. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No, Dios mío, que se me cayó. Ok, miren, pantalones de diamante. Este individuo no se agarró los pantalones de diamante. Ya estamos todos full diamante, sinceramente. Vamos. Quedamos cuatro. Sinceramente, aquí, ojalá la maldición de FIBE desaparezca al menos hoy. Esperemos, esperemos. Estamos a pocos. A cuatro, a cuatro, chicos. A cuatro. Esta partida es mía. Esta partida es mía. Sinceramente va a ser mía. Va a ser mía, va a ser mía. Va a ser mía. De nadie más. De nadie más. Va a ser mía. Y, sinceramente, quiero ver qué hay en este cofre. Ok, pantalones más de diamantes. Sinceramente, esta partida va a ser mía. Observo que no me lleguen por atrás. Porque, uff. Siempre me andan llegando por atrás. Ok. No es nada. Peligro, peligro. Vuelo el peligro, vuelo el peligro. Vámonos de aquí. Vuelo el peligro, vuelo el peligro. A ver. No, 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 no. No te manches, enserio. Y bueno, 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 bueno. Por... Mejor ni me digan nada, chavos. Sinceramente. Mejor ni me digan nada. No. Bueno, nomás comenta. ¿Qué te pareció el clip pasado? Dios mío. O sea. No. Puede ser terrible. Esa partida era mía. Nomás quedábamos tres. O sea, conmigo éramos cuatro. No. No, pues estás bien menso. Estamos bien mensos. Bueno, estoy bien menso. Más que nada, pues bueno. Estamos aquí en el mapa de tres. En el pasado era Pokémon y en el primero era Snow. Y pues bueno. Creo que la otra partida la teníamos ganada. Realmente, o sea, iba muy pro. Iba bien Traeger y hoy. Y pues bueno. Ya saben. A veces suelo morir demasiado. Y pues bueno. La maldición de Cubecraft sigue en pie. Sigue en pie. Esa maldición de Cubecraft contra mí. Pero bueno. No pasa nada. Esperemos romperla ahorita mismo. Ok. Espadita. Limante. Colócate este. Agárrate este para acá. Ok. Sin albur. Y colócate este por acá. Perfecto. Quítate de aquí. Agarra esto por acá. Y creo que estamos listos. Andamos listos. Andamos listos. Andamos listos. Andamos listos. Ok. 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 A la amiga. A la amiga. A la amiga. No le tengo confianza. No le tengo confianza. Ok. No le tengo confianza. Ok. Perfecto. A ninguno de los dos le tengo confianza. Entonces. Haré esto. Ah. Que pendejo. Ok. Se murió. Me dejó casi el puente hecho. Y sin necesidad de yo hacer algo. ¿No? Sin necesidad de hacer yo algo. Pues me dejó el puente hecho. O sea. Es una gran ventaja. Que me haya dejado el puente hecho. Entonces. Vamos a encontrar aquí. No. Pico. Ok. Un cubo de lava. Nos puede servir un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Ok. Comida. Realmente nos puede servir un poquito la comida. Y. Más que nada. A ver. ¡Ah! Dios mío. Que lag. Ok. Esto. Y. A ver. De este lado. Y. Más que nada. A ver. Pica. 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 Ok. No viene nadie. Perfecto. Creo que no viene nadie. No viene nadie. Ok. Perfecto. Hasta maderita. Maderita. Maderita del señor. Maderita del señor. Ok. Esta partida. Creo que va a ser mía. Esta partida. Puede ser mía. Puede ser mía. Puede ser de FIBE. Puede ser de todos nosotros. No me digas que están haciendo team. Porque si están haciendo team. Me suicido. Me suicido. Ok. Quedamos dos. Eso es una gran ventaja. Quedamos dos. Quedamos dos. Quedamos dos. Y. No jodete. Gracias. 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 No. 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 Dios mío. Y bueno señores. Ahora si. Esta partida va a ser nuestra. Señores. Esta partida va a ser nuestra. Realmente. Ay. Casi morimos. Bueno. Morimos. En si. Morimos. FIBE. Si. 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 Morimos. Ok. Ok. Ay. Pico. Pica. 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 La otra. Ok. Ok. Tenemos. Petito. Quítate este. Colócate este. A ver. Colócate este. De este lado. Tenemos arco. Perfecto. Ok. Tenemos esto. Esto por acá. Esto por acá. Y esto por acá. Sinceramente. Colócate así. Ok. Perfecto. Ya estás. Ya estás bien. Ya estás bien FIBE. Ya estás bien. Este. Vamos a cruzarnos de este lado. Avientame a tu suegra. Gracias amigo. Gracias. Gracias. Y bueno chicos. Espero que les haya gustado. Estas pequeñas partidas. Y pues. Que les puedo decir. La maldición de Cubecraft. Contra mí. O sea. Esa maldición. O sea. No lo puedo creer. Sinceramente. No lo puedo creer. Y bueno. Si quieres más Skywars. Que siga grabando aquí en Cubecraft. Esperemos romper próximamente. Esa pequeña maldición. Y al menos. Ser un poquito más pro. Y bueno. Creo que he mejorado un poco. A partidas pasadas. Que he tenido. Este. Ya como que ya aguanto un poquito más. Ya. Bla bla bla. Pero pues bueno. No olvides dejar tu like. Compartir. Y si no estás suscrito. Te invito a que te suscribas. Ya sabes. Dale like. Compártelo con tus amigos. Y más que nada. Ya sabes que en la parte de la descripción. Vas a encontrar mis. Mis redes sociales también. Vas a encontrar mis redes sociales. Tanto Twitter. Facebook. Y bla bla bla. Bla bla bla. Cuack. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.